Decía, primero vinieron a por Jiménez de los Santos, luego a por los que contaban chistas verdes, luego a por los que negaban el cambio climático, luego a por los que negaban que el bando republicano ganó la guerra. Además, si en el caso de la Corte Suprema de Nueva York de Nussenzweig contra Dicorcha, en 2007, la libertad artística venció sobre el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen combinada con los sentimientos religiosos, Nussenzweig consideraba que la foto que le dijera que le hizo Dicorcha violaba la ley de Dios. Las nuevas leyes de protección de datos y derechos de imagen en Occidente tienen visos de acabar con todo tipo de expresión artística inspirada en el mundo real. Todos conocemos a Pablo Iglesias. Proponía cerrar medios de comunicación privados y multar sin juicio comentarios homófobos. Su compañera Irene Montero obtuvo 70.000 euros de indemnización, que al final se anularon y se absolvió, gracias a Dios, por un recurso al condenado, por los daños supuestos que le causó un poema que insinuaba que lo personal es político, que es lo que dicen ellos, y obtuvo también 3.000 euros de Jiménez los Santos por insinuar lo mismo. Su padre, el padre de Pablo Iglesias, 12.000 euros por el daño causado por un artículo de ABC de cuya eliminación de la hemeroteca del diario, con todo el peso histórico que tiene semejante decisión, se arrogó competente un juzgado de Zamora. El propio Pablo Iglesias denunció por calumnias a Esperanza Aguirre, pero no se presentó al juicio y además acabó perdiéndolo. Pues bien, así como Juan Fernando López Aguilar acabó siendo víctima de la falta de garantías de la ley que él mismo desarrolló, no albergo duda alguna de que si no se logra implementar, ese verbo magnífico progre, implementar una dictadura, los empeños de Pablo Iglesias y su entorno contra la libertad de expresión acabarán perjudicándolo a él mismo. Aunque, naturalmente, su esperanza es implantarla y formar parte de ella, permanentemente. O si no, no se entiende la abstención de Podemos en la votación del Real Decreto Ley 14-2019, más conocido como Decretazo Digital, una ley hecha con un propósito particular y efímero, como tantas veces ha ocurrido en la legislación y la jurisprudencia española. Desde la Ley 33-2006 de Igualdad en la sucesión de títulos nobiliarios, dictada para que Agatha Ruiz de la Prada pudiera ser grande de España, a la doctrina Botín, banquero cuyo vicepresidente llegó tarde para que se pudiera legislar a su favor, con lo que hubo que ser directamente indultado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El propósito particular de la ley de 2019 era un ente ficticio, que podríamos denominar República Digital Catalana, el famoso tsunami democrático, un entramado de páginas que llamaban a graves desórdenes públicos y a la sedición, al tiempo que proclamaban, ante quien quisiera leerlo, la existencia de esa República Catalana que lleva naciendo abortada desde el siglo XV. Pero es obvio que tan jugosas prerrogativas obtenidas por el gobierno en detrimento del poder judicial no habrán de servir en el futuro sólo en contra del muévedo independentista. Y es por esto, sin duda, por lo que Vox, que ya sufre bastantes atentados digitales a su libertad derivados de la doctrina de Julian King, votó en contra, junto con Esquerra Republicana de Cataluña y E. H. Bildu. La abstención de Podemos sólo puede expresar su voluntad de no caerse nunca de la cima de la rueda de fortuna. En Un Hombre para todas las estaciones, la obra de teatro de Robert Bolton, que fue llevada al cine por Fred Zinneman, Santo Tomás Moro le dice a su intempestivo yerno William Roper, un fanático luterano, que afirma que sí, se saltaría todas las leyes de Inglaterra para atrapar al diablo, que si el diablo se volviera para él, le dice Santo Tomás Moro, desearía poderse defender detrás de todas las leyes de Inglaterra y ya no estarían. El decretazo digital para atrapar al diablo del tsunami democrático no es sino la misma locura de Roper. Pero nuestro señor Roper particular, quien por cierto, al no haberse contagiado de su cónyuge, ese gran misterio parece asemejarse más a George que a William, confía en la paulatina implantación de una oclocracia digital que pueda comandar él personalmente por toda la eternidad. Él quiere comandarla eternamente, no sé cómo, porque todo tiene un límite, salvo Fidel Castro. Y cuyo cañamazo coincide con la descripción que Allende y Fidel Castro hacían en el diálogo de América para una supuesta, la descripción que hacían de una supuesta conspiración reaccionaria que se estaba dando contra el gobierno de Chile. Una conspiración basada en el lumpen y los elementos más ignorantes de la sociedad. Con todo, el temido Pablo Iglesias es un modesto aprendiz, un blando chavista frente al salvaje maoísmo del ministro de Torrente José Luis Ábalos Meco que sin tener asignada la cartera de propaganda ese no es un ministerio, no tiene el ministerio de Reichs Propaganda destinada sin duda en el futuro a quienes hoy constituyen agencias de verificación como Neutral aún recordamos en materia de verificadores a aquellos que se trajo ETA para ponerles unas armas encima de la mesa y luego volver a guardárselas. Se ha destacado Ábalos Meco singularmente por sus amenazas a los periodistas y a los ciudadanos hecho que me mereció en su día, en el día de realizarse algunas de ellas un comentario en el que lo comparaba con el conde de Aranda aunque es cierto que, claro, porque es cierto que hay que hacer patria y en algunas cosas nada tenía que envidiar a Mao. Añadiré ese comentario a esta serie Areopagítica. Cuenta también como Areopagítica. Bien, estábamos acostumbrados a que invariablemente Reporteros sin Fronteras nos reconociera una libertad de prensa inferior a la de Namibia y a que existan más registros de preguntas incómodas a Fidel Castro contestadas que a nuestros presidentes pero en estos días hemos asistido a espectáculos insólitos un secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver condenando la tendencia enfermiza a preguntar de los periodistas o sea, le ha faltado hacer como Cela con Pilar Trenas tirar a la piscina y decirle para que aprendas a preguntar la tendencia enfermiza a preguntar como si fuera la peligrosa novedad de discurrir de la que los universitarios de Cervea garantizaban estar muy lejos a Fernando VII en la Gaceta de Madrid o IBOE de 3 de mayo de 1827 pero firmado el 11 de abril o sea, dentro de poco podemos hacer la conmemoración de esa miseria intelectual lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir una carta firmada, otro hecho insólito una carta firmada por Ábalos y Adrián Alastra que no tiene que ver creo con este actor de películas pelmazas Adrián Alastra creo que se llama bueno, puede que sean gemelos quién sabe yo creo que un truco que podría usar el gobierno para emitir comunicados cifrados que no pudiera entender nadie sería usar a los actores españoles porque no se les entiende un pijo ponen a un actor español a transmitir un mensaje secreto y tienen la garantía de que no se va a enterar nadie decía Adrián Alastra que, bueno, han escrito una carta que insta a los cargos socialistas para que destinen sus esfuerzos a combatir a quienes se valen cito se valen de la mentira la manipulación y la insidia para justificar la voladura de la unidad de acción que necesita este país lo dice esta nación porque ya sonaría a una hembra despatarrada que él, el ministro Ábalos sí sabe lo que necesita en lugar de remediar la crisis sanitaria lo que no deja de recordar a Goebbels desmovilizando tropas del frente ruso para rodar Kohlberg pero, por encima de todo inspira a pavor la reciente publicación en la cuenta oficial de Twitter del PSOE de un vídeo de estilo infantil los niños esos impagables denunciantes desde Sabonarola a Mao que insta a los ciudadanos a denunciar penalmente siempre que sea posible penalmente perseguir y acosar a todos los que exhiban discursos divergentes con respecto al discurso gubernamental el vídeo bebe directamente de la propaganda de la gran revolución cultural proletaria calcando incluso un cartel en una de sus planchas más que una película es una sucesión de carteles de planchas propagandísticas y deja en ridículo aquellas brigadas moradas de Podemos de las que Pablo Iglesias hablaba en 2017 demostrando que a un padre no se le puede enseñar a hacer hijos anoto por cierto que normalmente la izquierda suele adoptar un nombre que se tiene por más respetable para apoyar causas aún más innobles como por ejemplo el FRAP español frente revolucionario antifascista y patriota bueno bueno una izquierda patriota sería un disparate imita imitaba las siglas del FRAP chileno el frente de acción popular y la nacionalista y ultraderechista pero bien recibida por la izquierda española ANC Asamblea Nacional Catalana contra CIA el African National Congress de Mandela cuya comparación con Otegi no es injusta del todo porque la colaboración de Mandela en atentados terroristas con víctimas claro claro porque Mandela colaboró en atentados terroristas con víctimas infantiles por eso por eso si alguna vez en mi instituto quieren hacer un mural de Mandela yo me voy a oponer radicalmente porque hacer un mural gigante de Mandela que nos queda lejos afortunadamente es el paso previo a hacer un mural de Otegi por ahí yo no paso es decir yo nunca voy a jamás en la vida voy a homenajear a Mandela aunque me lo mande vamos no me lo pueden mandar además porque yo de lengua y literatura que pinta eso con Mandela porque me van a obligar a defender a Mandela que sí que se chupó un montón de años de cárcel que luego vino con el perdón y el caos vale muy bien pero Mandela era un terrorista que organizó atentados que acabaron con la vida de niños eso no se puede y hacer un homenaje a Mandela es el paso previo para homenajar a Otegi y yo por ahí no paso bien pues eso que eso es la ANC de Mandela y de pero no deja de ser una llamada a la ignorancia de su público del público izquierdista ese juego con el grupo terrorista italiano Brigadas Rojas saben que pueden hacer cualquier cosa delante de sus fieles y no se van a enterar de nada es como como actuar delante de los niños o delante de una vaca o de un burro como aquella vez que en el salón de actos de comisiones obreros de Madrid asistía un discurso de Hugo Chávez Frías en el que hablaba del bravo Atahualpa y una cincuentona que tenía ahí dos sillas más al lado se vuelve al típico cincuentón con la coleta con el pelo blanco sabemos de lo que estoy hablando no sé si llevan trajes de flores o sabemos de qué tipo y le dice a su compañero llamémoslo compañero le dice Atahualpa Yupanqui le glosa lo que estaba diciendo el comandante y dice Atahualpa Yupanqui ese es el fondo cultural de la izquierda la libertad de expresión se enfrenta en España a elementos que cito a Fidel Castro en el diálogo de América esa película tan útil y tan imparcial a propósito de sus enemigos en Chile pues cito a Fidel Castro lo que dice está describiendo la reacción de los enemigos de la revolución chilena controlan como decía el presidente acaba de hablar Allende grandes recursos de lucha partidos también tradicionales con experiencia habilidad control mayoritario de los medios de divulgación masiva experiencia en el arte de sembrar los temores de explotar de ignorancia todos esos factores constituyen obstáculos formidables después Allende después de que ha hablado el comandante reconoce que alguno de esos partidos han convencido a un porcentaje alto de analfabetos que equivaldría a nuestros numerosísimos analfabetos funcionales gente que se pone a leer algo y lo leen y no se enteran de una puñetera palabra no son capaces o que entienden todas las palabras pero no entienden la o que directamente creen entender y entienden como como Dios les dio a entender que les dio poco para su desgracia y la nuestra para su desgracia y la nuestra bueno pues habla de que los analfabetos tienen la culpa de estar en la reacción nosotros tenemos analfabetos funcionales que tanto da o peor y porque pueden hacer más cosas pueden firmar más cosas y Castro le contesta esto yo tengo una impresión que esa resistencia acude a los procedimientos clásicos más desarrollados que son procedimientos que nosotros calificamos de fascistas y que tratan por tanto de ganar masa masa con la demagogia si es posible en los sectores más atrasados de las capas humildes y ganar masa en las capas medias hasta aquí Fidel Castro y espera de este adoctrinamiento una respuesta violenta o sea él ve que él dice que está hablando de la teoría y de la teoría revolucionaria y que espera una reacción violenta de estas masas ignorantes dominadas dominadas por técnicas fascistas la demagogia que va por las capas humildes a convencerle y luego las capas medias intentan trepar nosotros bueno nosotros yo estaba temiendo la subversión y la tiranía por parte de los nuevos y despeluchados revolucionarios de cafetería de facultad cuando era mucho más peligroso el poder demagógico de aquellos partidos tradicionales también con experiencia de los que habla Fidel Castro aquella tradición que inventó la censura gubernativa el fondo de reptiles y los fontaneros de los palacios presidenciales hasta aquí llega mi conferencia que no leí en el ilustre colegio de abogados de Palma de Mallorca y que el coronavirus tampoco me ha permitido leer en otras universidades en otras facultades en otros centros estoy justa y necesariamente confinado y además muy bien porque aquí estoy seguro no me pueden matar a palos en mitad de la calle como a los gracos y ¿qué puedo añadir? pues seguramente que de todo lo que he dicho entresacarán lo más capcioso como en la conferencia que dio con aquella conferencia que dio el Papa Benedicto XVI de una conferencia muy culta citó autores bizantinos y extractaron una cita de un texto bizantino y se armó la de Dios es Cristo cosa que claro tratándose del Papa debería ser con natural a esa condición pero seguro que extractan algo y logran que las masas enfurecidas aunque sean masas pequeñitas quieran lincharme o cojan mi foto y le metan fuego que se queden con la foto pero es seguro porque es una estrategia fascista de las que habla Fidel Castro es decir la táctica que describe Fidel Castro desde su punto de vista es perfectamente válida para mí cuando yo sufro la táctica fascista desde el lado de Fidel Castro o de cualquier otro lado porque no hay que fiarse de nadie los enemigos de la libertad proceden de todas partes y están permanentemente al acecho de la libertad de la libertad